No voy a hacer que se complete solo tío Como se complete solo Ha petado el chat Ah no Mi cara cuando Llevo 100% en el noclip accuracy Y estoy en la extensión Bro Es que me voy a Broder 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 Me voy a tener que quitar el noclip accuracy Porque es que me frustro Por este tipo de cosas Es que me voy a frustrar ¿Qué hago? Wow 2 1 3 2 2 3 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Noventa y nueve, noventa y cinco, tío Noventa y nueve, noventa y cinco Y... Ah, vale, menos mal Hostia, porque tenía el cero practice complete Noventa y nueve, noventa y seis, tío Cuatro fallos Cuatro fallos, tío Que rabia